Reciban un cordial saludo. Quiero informarles que este viernes 2 de junio iniciaremos la negociación con el Gobierno de la República para definir el Fondo Especial para la Educación Superior, conocido como FES, para el 2024. Este fondo, que se debe incluir en el presupuesto nacional, constituye la principal fuente de financiamiento para las cinco universidades públicas, según lo establece la Constitución Política. Esta negociación será trascendental para defender el derecho a la educación, así como la capacidad de las universidades públicas de seguir aportando al desarrollo nacional y, sobre todo, de proponer las grandes transformaciones a las que aspira nuestro país. Debemos garantizar la existencia de un sistema universitario que ha sido, que es y que será clave para el desarrollo humano, social, económico y cultural del país. Obtener un presupuesto adecuado para las universidades públicas nos permite contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para sostener los pilares del desarrollo nacional, como la salud, la educación, la cultura y el agro. Nos permitirá también fortalecer el impacto en nuestras actividades sustantivas en las diversas regiones del país. El mandato constitucional que salvaguarda la calidad de las universidades públicas es muy claro y lo vamos a defender con evidencia, con información y con los mejores argumentos. En esta negociación no debe tener cabida la improvisación, la chavacanería ni el autoritarismo. Afortunadamente, este país aún cuenta con instituciones y procedimientos que garantizan el respeto a la constitución política. Por todo eso, confiamos en que la negociación de nuestros presupuestos se hará de manera informada, responsable y oportuna. No aceptaremos menos de eso. Vamos a exigir un proceso transparente donde existan actas públicas y no haya información confidencial. Universitarios y universitarias, vienen días desafiantes. En esta negociación del FED vamos a defender la excelencia, el respeto a la constitución política y el derecho de poder contar con universidades autónomas y defenderemos también los presupuestos de la educación pública en todos sus niveles. Es fundamental mantener la unión en este proceso. Confiamos en contar con su apoyo. Ayúdenos a cuidar este país. Gracias. 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 Gracias.